Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius y esto aquí es Minecraft Disculpad por el pequeño eco que tenéis ahora mismo, de acuerdo Si tenéis, vale Y es porque tengo la casa vacía, de acuerdo Solo dejaré la mesa de cristal y el ordenador Entonces, al estar una casa vacía Pues evidentemente hay eco, de hecho, mirad Hola ¿Veis? Bueno, vamos a comenzar Hoy os traigo un comando de los ricos De esos que dices, mmm, sabe bien, vale De esos que os gustan, vale Importante, muy importante Y esto es muy importante Si queréis más comandos hay que llegar a 1000 likes Con 1000 likes subo el siguiente comando, de acuerdo Así que entre todos intentemos llegar a esos 1000 likes Bueno, vamos a hacer que se haga de tía Porque a mí esto no me mola Y el comando es, ponemos aquí el command block, vale Le damos y control v El control v, bueno, es el comando entero Que está en la información de este vídeo En una página, pincháis y lo tenéis entero Compiéis con control c y pegáis con control v ¿Lo habéis hecho? Perfecto Y ahora cogeis un bloque de reston O cualquier cosa que tenga reston Y lo ponemos Se activa Y empieza a generar el comando Que se mete en esta cajita Y empieza ahí Pum, 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 pum A tope Y el techo ahora mismo Pa' acá Venga, ya está Perfecto Bueno, el comando está creado Por el señor Ija Minecraft Así que felicidades Todos los gritos van para ti Eres un fiera, vale Bien, después de esto Vamos con lo siguiente Bueno Como dice aquí el nombre Gooms Es armas, ¿no? Es pistolas y todo ese rollo Aquí coges los ítems Y aquí destruyes la máquina Vamos a coger los ítems Que serían estos cuatro ¿De acuerdo? Tenemos un single wood Que es como una pistola ¿De acuerdo? Esto sería como una pistola Que lanzan una... Es como pum, 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 pum ¿Vale? Rapid for one ¿Vale? Es como una especie de metralleta Entonces estás conectivamente Claro, le das Y ya empieza a soltar, ¿vale? Y lanza flechas para aburrir, evidentemente ¿Ok? Es una metralleta Entonces cuando le vuelves a dar una vez más Para Es la metralleta Si da al aldeano ese de mierda Que hay por allí Que cachondo, ¿no? Ahora, 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 ahora Venga, 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 venga Ahí está, ahí está Perfecto Luego está el shotgun Esto es como una escopeta, ¿de acuerdo? Mirad Esto es una escopeta Vamos a poner aquí mazo de peña Para que lo veáis Y hago ¡Pap! Uy No No, 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 no Ah, esto, la tercera Shotgun Ahí está No Vamos disparando Ahí ¿Lo habéis visto, no? Es una escopeta Si apunto, por ejemplo, ahí Paca, cuatro muertos Ahí está, ahí está Es una escopeta Es una chetada, ¿de acuerdo? Y luego tendrías el potion gun Esto es lo que lanza Son Es como una metralleta Lanzando Pues disparos de veneno, ¿no? ¿De acuerdo? Está muy, muy chetado Paras y deja Entonces le deja ya veneno aquí al amigo Perfecto Ahora vamos a poner un montón Y os voy a enseñar la que más me gusta a mí Que es la escopeta La escopeta es una bañada Me ha encantado Es súper divertido Porque matas mogollón de peña en un momento Pero mogollón Y los oleanos Como son unos estimadores engañosos de mierda Son la gente que más ascomida de todo Minecraft Que vas ahí todo feliz Buscando una esmeralda de mierda Porque no la consigues picar en la vida Porque no la encuentras en la montaña O porque hay un desierto Y no hay esmeraldas Y la cosa es que estos cerdos Te la venden tan caros Que da asco Que da grima Y es que no puedes recatear con ellos Porque son unos cerrados de mente Así cogemos la escopeta y hacemos ¡Pum! Hola chicos ¡Pum! Es una bañada Es que es una bañada, ¿vale chicos? Una bañada O cogemos la otra y hacemos ¡Hala, hala, hala, hala! En un momento, en un momento Como veis Es que esto sí que es una bañada Lo de la poción La pistola está envenenada La metadita envenenada Una bañada, chicos Una bañada Y ya está chicos Esto sería todo Si te ha gustado el vídeo Dale a like, suscríbete Y mañana más y mejor Ya sabéis que hay que llegar a mil likes Para más comandos, ¿de acuerdo? Como estos que son súper chulos Y súper épicos Y nada, venimos aquí Y rompemos la máquina Y ¡Pum! Desapareció ¡Mañana más y mejor! ¡Hasta luego! ¡No!